¡Hey muy buenos a todos! Aquí SokaGomentando, yo os traigo un episodio de la serie de los mejores kit de armas en Call of Duty 4 Y bueno, pues hoy me apetecía tocar un arma que prácticamente no se ve, yo creo que en Youtube, ni nadie la usa casi Que es el Dragunov, que con este skin de asesino cambia muchísimo y me gusta bastante como está Por cierto, aquí tenéis a Chuck Norris, yo juego con Chuck Norris al Call of Duty, por eso saco tantos gameplays Porque Chuck Norris no puede morir, ¿vale? Entonces bueno, nos metemos dentro de la clase, por aquí tenemos la pala, que ya estaré dentro de poquito gameplay con la pala Creo que hace poco subí uno, como os digo, con la espada, así que bueno Vamos a entrarnos en el Dragunov, que como veis es este, cambia el modelo bastante, sinceramente, ¿vale? O sea, vais a ver la diferencia aquí, por ejemplo, tengo el kit este que es el de Orgullo, que sería un Dragunov un poco... Bueno, el normal sería este, ¿vale? Que es como el de Orgullo, pero con diferente color más o menos Y como veis, al ponerle el skin de asesino, le cambia pues el cañón, le cambia la culata, le cambia la mirilla, le cambia bastantes cosillas, ¿no? El cuerpo casi casi no, pero lo demás sí, entonces mola bastante porque es como un sniper más actualizado, más moderno, ¿no? Está bastante guapo, la verdad Entonces, pues vamos a jugar un gameplay con este sniper, que no está del todo mal, a mí no me parece del todo malo Ese de los que menos se usan, pero igualmente creo que está bastante guapo, así que vamos a jugar seguramente un par de partidas A por ello, gente Bueno, chavales, pues venga, vamos a dar un poquito de pena con este Dragunov, que como estáis viendo cambia la skin bastante Es como un SVO, más o menos, bueno, es que realmente es como un modelo superior del Dragunov, yo creo, ¿no? Así que más o menos es lo mismo, a ver, vamos a intentar subirnos a una posición alta El Dragunov no me acuerdo si con fuerza moderante a veces mata una bala, creo, no lo sé 100% Pero vamos a intentar subirnos a la casa, porque sé que están con snipers ellos también Yo obviamente no voy a campear aquí como, vamos, como nadie Sino que voy a intentar moverme un poco más Pero obviamente voy a tener que tener cuidado porque voy con un sniper igualmente Y esto no es un M40 que siempre mata, casi siempre con acog de un tiro Con lo cual, bueno, pues yo creo que me voy a poner aquí arriba, aquí arribita ¿Hay alguien ahí? Aquí arribita con el Dragunov, a ver que podemos enganchar Pero bueno, ya de momento tenemos ahí uno, tenemos dos Vale, sí que me he matado un tiro, por lo que parece pecho alto Bueno, 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 impresionante facehockey con el Dragunov A mí no es que me disguste del todo el Dragunov, pero bueno Ya hemos visto que en el pecho alto mata de un tiro A ver, si no manqueo mejor, ahí no ha matado un tiro Pero ahí sí, en la cabeza sí Vale, mmm, depende, depende donde le demos cuello más o menos Sí que mata de una hostia Por ejemplo ahí, en la cabeza sí Aéreo, vale, perfecto Esto de estar aquí arriba con el sniper subido es muy campero Pero la verdad es que es buena jugada, ¿sabes? Realmente A ver, tenemos uno abajo Vale, le he fallado todas las balas del mundo Nos retiramos por manco Mato más con el Dragunov que con la Deagle Es muy lamentable, pero sí es así A ver, más gente, ¿dónde están? Aquí arriba en verdad es súper campero, pero se está de puta madre Venga, ya tenemos helicóptero Oh, que me han subido alguien Ah, no, está abajo A ver, tiene también sus cosas extra ahí arriba O sea, igualmente te pueden matar, ¿vale? Desde abajo Es obvio A ver, eh... He visto pasar uno más, pero creo que ha ido para otro sitio ¡Eh, eh, la espalda! Ese respawn ahí mágico Acabo de matarlo y me han nacido en la espalda Qué bien Qué bien todo, qué guay Eh, cuidado, eh Que podemos sacar aquí un clipazo Bueno, un clipazo Si no se dispersan, sí Eh, ese está ahí Yo voy a aprovechar a meter cabezas ya Si están quietos ¿Vale? Ya sabéis que yo no soy muy amigo del Dragunov Pero tampoco es un sniper que me disguste del todo Tiene buena precisión en general No sé por qué hay gente que no le gusta nada Bueno, chavales, aquí estoy en otra nueva partida Y básicamente he venido a grabar otra Porque, aparte de que estaba quedando muy bien la otra En cuanto me sacara el helicóptero un poco después Se va a empezar a ir de la partida Y solo quedaban dos Y claro, es un mapa tan grande para dos personas Que no les veía una mierda Así que voy a esperar a ese tío que está ahí Porque sé que se va a asomar Eh, ¿por qué no le he dado? ¡Mónete ya, hombre! No sé por qué el primer tiro no lo ha dado Este tío está aquí un poquito Escondido Voy a intentar pasar Mira, ese ¿Me ha visto? A ver, vamos a retirarnos un poquito más Madre mía, el metralleta Lo han matado, perfecto Si, un truquito que os quería comentar con el sniper Que no lo he dicho antes Eh, cuidado por esta zona Que están renaciendo ellos A ver, aquí me la estoy jugando bastante Voy a meter la piña aquí Porque estoy viendo que están renaciendo por aquí bastantes Cuidado con el titán Cuidado con el titán Vale Eh, estaba concentrado Porque me están haciendo todos ahí Pero lo que os iba a decir Eh, si Vamos a Voy a haceros una prueba, ¿vale? Porque tengo bastantes balas Si vosotros tumbáis El sniper casi no tiene retroceso Si estáis levantados Se mueve muchísimo Así que si vais a hacer metralleta Eh, porque tenéis un tiro en la cara Como me ha pasado a mí ahí Tumbaros en su cara Y disparáis a saco, ¿vale? Porque el sniper no se va a mover casi Y eso es bastante positivo, como os digo O sea, se nota muchísimo A la hora de hacer metralleta Porque con el dragón Muchas veces no vais a matar de un tiro Como veis Entonces, bueno Y sobre todo si iba en titán, claro Eh, por aquí bastante más gente, ¿no? No sé dónde están haciendo ahora Ah, vale, gracias por... Vaya Dos balas ¿Con qué me ha dado? Con la G3 Sí, obviamente Dos balas He nombrado tiempo ni a esconderme Digo, ¿dónde coño están? Necesito un UOV Y justamente mis compañeros Que habían sacado un UOV Eh, pues he muerto UOV enemigo en el aire Me ha dado por saco Falla todas las balas de la pistola Estoy manco con la diga No sé qué me pasa Hostión Vale, estoy manco con la diga No sé qué me pasa Voy a recargar tranquilo Si me dejan Gracias Y... ¿Ese está arriba o no? Sí, vale La mata mi compañero Es que claro No quería salir si me estaba esperando ese Lo matamos Vale, voy a tirar el UOV Y vamos a cambiar de sitio Voy a tirar la piña por allá Y por aquí un montón de gente A ver Si me puedo asomar un momento A mirar qué hay A ver, luego en línea Tenemos uno en el fondo Ese no es No sé, tampoco me quiero asomar mucho Porque estoy viendo que hay bastantes por aquí Vamos a asomarnos mejor por aquí Por el garaje Que tengo mejor visión, creo A ver Sé que están en el fondo Y hay alguien a la derecha ¿Cómo se levanta esto, eh? Está en la última batalla Vale, buena Digo, joder ¿Cómo se levanta a veces, tío? El Dragon Off, eh Aquí ha venido alguien, ¿no? Pero ha muerto con el aéreo, creo Vale, voy a tirar el aéreo Tranquilo Si me dejan Voy a esconderme aquí Está muy calmado el mapa, eh Vamos a tirarlo aquí Que está todo el mundo Espero que me estén cubriendo En la parte izquierda Están en esa parte Creo que el aéreo les va a reventar A no ser que estén metidos en la casa Que creo que es lo más probable Eh, alguien detrás Cuidado Oh, detrás, corre Vale No sé si han nacido más, eh Pero aquí teníamos un tío ¿Qué coño está? Está aquí a la derecha Vale, ahora sí aseguramos un poquito más Igualmente Están aquí a la izquierda A ver si puedo ir a por él Cabrón Le metemos con la pala Tenemos helicóptero Madre mía, la pala, eh La pala salvadora Ya estaré en un live jugando solo a pala Obviamente, ¿vale? Estoy haciendo todas las armas Con el cuerpo, poco a poco Eh, hace poco subí Creo que con el sable Así que... Os traeré dentro de poquito Con la pala, si queréis O con la botella Lo que me pidáis También tenemos el martillo No sé, lo que queráis Eh, se han vuelto a ir de la partida Otra vez, tío Como me ha pasado la otra partida Lo que pasa es que ahora son cuatro Metalleta Poropopopopo Si fallo en metrometalleta Toma por culo Ni me molesto, vamos Puede que hayan nacido por aquí A ver A ver, obviamente voy a... Estoy jugando a sniper No puedo ir tan a saco Como con otras armas, ¿vale? O sea, no puedo ir como una MP5 Y tal Además de que es el Dragunov Que me sale en hitmarker O sea, que si fuese el M40 Sí que me movería un poco más Porque sé que no me va a hacer hitmarker Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ah, la han matado Vale, gracias Aunque creo que me han disparado Por la espalda ¿Quién ha sido? No sé quién ha sido exactamente Voy a meterme aquí un momento A ver Ahora tiraré yo el helicóptero Porque si no se me va... Digo, en la ventana había uno, ¿no? Es que he mirado Pero como en este juego Las sombras son un poco raras No me he fijado bien Y sí que había uno Así que están ahí arriba Mira, a ver si que lo he visto Vale, le hemos matado Eh... A ver si me dejan tirar mi helicóptero ahora Tío, estaría bastante guay Tengo que echar enjauladas Con el Dragon Off A ver qué tal Aunque me van a salir muchos hitmarkers Tendré que tirar un poquito de metralleta De vez en cuando Eh... Están por la parte izquierda A ver Un momentito por aquí Joder, tío Cuando fallo el primero Muchas veces Aquí no puedo hacer metralleta tan lejos Se me va mucho El sniper Última batalla, muerto Se va mucho Como disparen muy rápido El Dragon Off se va mucho Sobre todo tan lejos No hay que disparar tan tan A saco de tan lejos Vamos a tirar el helicóptero Ahora que me dejan Y ahora que está el helicóptero Vale, ese buena hostia se ha llevado Creo que había uno ahí dentro Por eso estoy mirando un poquito de reojo A ver si lo veo Vale, tenemos el aéreo Vamos a tirarlo Perfecto Por ahí ya va Y nada Al final de la partida A pesar de estar jugando con el Dragon Off No está del todo mal Sí que es verdad Que no estoy ruseando muchísimo Porque no puedo Este cuartito no tiene salida Pero igualmente no está nada mal La verdad Me están naciendo aquí Donde estaba mirando yo No Puta última batalla Me centra demasiado en él Pero sí que sabía que venían más Igualmente me ha pillado bien el tío Se ha muerto ya el de la última batalla No, tirando, cabrón Creo que le han matado Ah, no, le he matado yo No sé cómo le he dado la segunda hostia Pero le he dado Eso dice el juego, ¿vale? Pensaba que le había matado el helicóptero Pero no he sido yo Perfecto A mí el Dragon Off No me disgusta del todo Pero es eso O sea, no podéis ir por ahí correteando Porque es que se hace mucho hitmarker ¿Vale? O sea, a veces no Pero, claro Es que tenéis que darle en el cuello prácticamente O en la cabeza Para que no sea hitmarker Y además si llevan Titán y última batalla Como está, señores Pues, obviamente Hay que tener un cuidado extra Más aún Vale, por aquí va a venir gente Toma Sin cráneo Abajo Vale Conseguimos ganar la partida Esta sí ha sido un poquito más divertida Que la anterior Porque como os digo Es que la anterior Se ha venido de la partida Y en un mapa como Pipeline Que es tan, tan grande No veía prácticamente nadie Así que, bueno Concluimos la partida Además quedando primero con un 26-3 Nada mal para estar con este Dragon Off asesino Que está bastante guapo Como os digo Una versión en plan renovada Una versión más actualizada del Dragon Off Así que nada más Si os ha gustado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!